El Salón de Actos de Cajamar, situé en la Plaza de Barcelona, ha acogido el encuentro de final de curso con los padres y las educadoras que han participado en el desarrollo del método Gardetta-FAI, que se ha llevado a cabo durante el curso escolar 2012-2013. De la experiencia clínica de los institutos FAI desde 1995 sobre los problemas de aprendizaje, nace en este curso escolar el proyecto FAI-Concilia, con un programa piloto que se realiza en Almería con niños de 0 a 3 años, a fin de aplicar e integrar los conocimientos de neurociencia en el ámbito educativo. El motivo del que se haya puesto en marcha esta experiencia en cuatro guarderías almerienses nos lo explica Estela Alcaraz, la coordinadora del proyecto. Y nosotros, a través de sistemas de estimulación muy sencillos, que he rediseñado para poder hacerlos en guarderías, hemos enseñado a las profesoras de esas guarderías a cómo hacerlos, que son juegos nada más. Juegos que se han integrado en lo que es el currículo diario de los niños y que les encanta, porque habría primero una cierta prevención a que esto nuevo iba a ser muy complicado. Y entonces, luego al empezar a hacerlo, se han dado cuenta de que a los niños les encantaba hacerlo, que lo que querían es cuando llegaba el momento de hacer eso. El Instituto FAI para la Estimulación Multisensorial es el único centro en España que atiende problemas de lesión cerebral y discapacidad, sea cual sea su origen, y problemas de aprendizaje, déficit de atención, hiperactividad, dislexia, lectoescritura, etc. Centrándose en buscar la causa, o sea, las áreas cerebrales que han sido afectadas, y no en buscar cómo paliar los síntomas, que es el abordamiento clásico habitual a estos problemas, la fisioterapia, la logopedia, la medicación, terapia psicológica, etc. Con programas exclusivamente de estimulación sensorial y de organización de movimiento dirigidos a las áreas cerebrales dañadas, logran fabricar un mayor número de conexiones entre unas y otras neuronas, y que se adjunten otras nuevas a su vez, consiguiendo una red cerebral más densa y potente, reorganizando de esta manera las áreas dañadas, dotando al paciente de una organización cerebral que antes no tenía. Con esta base, desde la Fundación Gardeta FAI, han aplicado durante este curso escolar el método Gardeta FAI y las guarderías integrantes del proyecto, a través de las educadoras de los centros, quienes previamente se han enseñado a realizar el programa. Dos psicólogas de Almería, contratadas y formadas por Institutos FAI en Madrid, han empezado también el trabajo de evaluación periódica de los niños, que será continuo, antes, durante y después de la aplicación del método, midiendo finalmente la tasa de desarrollo obtenida por cada una de ellos, como se explicaba el director de la Fundación Gardeta FAI, Carlos Gardeta. ¿Piense en Almería y no en otro lugar? Bueno, pues Almería, porque un grupo de profesionales de diferentes ámbitos, pero interesados en la educación y en los beneficios sociales que podía tener este programa, han creído en él y han querido unirse a nosotros para crear la marca FAI Concilia, que es la que ha llevado a cabo el proyecto, que este año está en fase proyecto, digamos, piloto, pero que queremos en un futuro próximo ir extendiendo ya como práctica habitual o como método habitual para otras guarderías. Entonces hemos empezado aquí, que es un sitio estupendo y estamos encantados además. A través del programa de evaluación introducido informáticamente en sus tablets, las evaluadoras envían diariamente las respuestas obtenidas a FAI, donde se elaboran los resultados. A final de curso, una vez se tengan a su disposición los últimos datos de las evaluaciones, la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, que colabora con el proyecto, realizará y publicará un estudio con los resultados obtenidos de los análisis estadísticos de dichas evaluaciones. Integran el proyecto cinco centros infantiles, de los cuales cuatro aplican el método Gardeta-FAI y el quinto se divide en dos grupos. En uno se aplica otro sistema de psicomotricidad y música, que también se evalúa, y en el otro como grupo de control, es decir, no se aplica ningún método fuera del programa curricular. Pero los niños de este grupo son evaluados también para poder ver la comparativa. El estudio validará el método que la Fundación, por su experiencia, ya sabe que es positivo. Estos programas ya se han aplicado en algunas guarderías de Galicia durante un tiempo, aunque no se midieron ni contrastaron los resultados, que sí fueron excelentes.